¡Opa! 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 Voy grabar una vaca Voy enviando un fotrero Voy grabar una vaca La vaca trae un peserro La vaca trae un peserro El peserro una pecada El peserro una pecada Donde guardaba dinero De los pesos de la vaca de hui, de hui, de hui. Y yo siempre lloraba, por su amor, que en grato fue, y yo siempre lloraba, por su amor, que en grato fue, y solo se consolaba, y solo se consolaba, porque cuando tenía sed, porque cuando tenía sed. Y yo siempre lloraba, por su amor, que en grato fue, y yo siempre lloraba, por su amor, que en grato fue, y solo se consolaba, porque cuando tenía sed. Yo le di por la banquera, y me di por la banquera, y me di por la banquera, y me di por la banquera, anda muchacho travieso, anda muchacho travieso. Y eso, la cancha la que espera y después te doy el beso de huir, de huir, de huir. ¡Gracias!